Continuamos en vivo en Somos Deporte, vamos a alterar el orden tradicional del programa porque lo amerita la circunstancia, aprovechando la amabilidad de siempre que lo distingue como un ser humano excepcional al margen de sus condiciones futbolísticas. Siempre lo mencionamos a esto porque es un pibe realmente maravilloso y ese pibito que pintaba bien en Atlético, hoy señoras y señores, es ni más ni menos que arquero de Boca Juniors, tuvo su debut soñado en un clásico, en un superclásico de visitante, ganando su equipo y él con una actuación más que digna. Estamos hablando naturalmente del señor Axel Werner que vía Skype acepta nuestro convite. Axel querido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Daniel, buenas tardes para vos y bueno también para Diego. Para Diego Rafael, para Diego Rafael. Bueno, para nosotros era una situación Axel que no te podés dar una idea, los dos somos hinchas de River, pero estabas vos en el medio, sabés el cariño que te tenemos y el deseo que teníamos de que puedas aprovechar la chance y de que tengas una buena actuación. Algo que en definitiva me parece que se termina dando, ha ayudado esto por el resultado positivo. Sí, como ustedes también había un montón de familiares y de amigos que si bien querían que yo tenga un buen partido, se le me quedan un par de sentimientos por el hecho de que eran hinchas de River. Así que me imagino que habrán tenido puntuaciones encontradas y se habrán contradecido un poco con ellos mismos, pero creo que por un lado a varias gente quedó contenta con el partido porque creo que un resultado positivo para Boca también es una alegría muy grande para mí. Axel, y bueno, ya con casi una semana después de lo que ha sido el partido, ¿cómo viviste todo esto que pasó? Muchas entrevistas, mucha exposición mediática, mucha exposición con la gente, algo que no te pasaba antes del domingo, ¿cómo lo estás viviendo? Sí, hoy ya estoy más tranquilo y creo que a partir del miércoles ya empecé a disfrutar un poco más de todo lo que me había pasado. Creo que el partido en sí, las presiones que había y todo lo que fue la repercusión del partido me hizo un poco, no marear, pero sí quedar como un poco exalto, por decirlo de alguna manera. Pasaron un montón de cosas de las que no estaba acostumbradas y aparte del cansancio del partido mismo, bueno, lo que vos mencionabas, de que el hecho de jugar y de haber jugado un superclásico demanda un montón de otras cosas a las que no estaba acostumbrada en este último tiempo. Entonces, hoy viernes y ya creo que a partir del miércoles lo disfruté un poco más, ya estuve mucho más relajado y pude quizás bajar un poco la tierra de todo lo que me había pasado y ponerme a pensar en lo que me había tocado vivir. Además, la tensión que generó en sí el trámite del partido con alternativas cambiantes, cuando parecía que River podía golear, Boca resucita, después lo termina de alguna manera goleando. Pasó tanto en 90 minutos que indudablemente, y en esto creo que coincidimos todos, ha sido el mejor superclásico en añares, Axel. Sí, yo había dicho que antes del superclásico iba a ser cerrado, iba a ser un partido muy luchado y bueno, al final pasó todo lo contrario. Quizás este es un Glacio que tiene acostumbrado en muchas ocasiones a pocos errores y muy pocos goles. Entonces, son resultados muy cerrados y que muchas veces hasta terminan 0-0. Y este fue todo lo contrario. Un partido que se abrió con nosotros poniéndonos en ventaja y después con un resultado totalmente cambiable. Creo que el equipo, ante la adversidad, pudo superarse a sí mismo más que nada y mostrar personalidad y carácter en una cancha que era difícil. Axel, ¿con qué te quedás de lo que pasó el domingo? Más allá del resultado, porque me imagino que muchas sensaciones distintas en lo personal. ¿Con qué te quedás de lo que fue tu debut oficial en el arco de Boca? Me quedo con que hacía casi seis meses que no jugaba de manera oficial y eso es mucho tiempo, en primera. Y que me toque jugar ahí encima en un partido como este no era para nada fácil. Entonces, aposté a, como en todo debut, a hacer las cosas simples y tratar de no arreglar demasiado, en cumplir cuando me toque intervenir y cuando no pasar desapercibido. Creo que de eso se trataba el partido que tenía que jugar el domingo, hacer un partido inteligente como un arquero viejo. Y en cierta manera creo que lo pude hacer, o por lo menos lo que yo tenía en mente, lo pude concretar y ayudó para que el equipo pueda ganar. Axel, ¿qué hablaron con batalla antes del partido? Porque, a ver, tantas historias, tantas horas compartiendo habitaciones en diferentes lugares del mundo, en largas concentraciones, y se da esta circunstancia donde el arquero de River y el arquero de Boca son dos amigos que pasaron por mil cosas y que seguramente, o quizás, en algún momento fantasearon con algo como lo que se dio. Se cortó un poco, pero creo que por el caso de Augusto, ¿no? Claro, por lo de Augusto. Tantos años compartiendo de pibes y se terminan encontrando en un clásico. Sí, se cortó un poco por eso la pregunta. Sí, con Augusto vivimos un montón de cosas juntos, desde viajes con el Sub-17, Puerto del Mundo, también concentraciones en el Club de Seiza, viajes a Qatar, en clínica de arquero, compartimos un montón de cosas de las que atravesamos muchos procesos juntos y muchos cambios en nuestra carrera y crecimientos personales en el puesto juntos. Entonces, vivir esto, que para luego era nuestro primer superclásico, era algo muy largo también. Y bueno, yo le di mis saludos cuando nos encontramos en la cancha y bueno, es un compañero, un colega, así que antes que nada, desearle siempre lo mejor a él, porque creo que es un buen profesional, es un buen chico que nos llama bien, la verdad, nos llama bien y mantiene una buena relación, así que espero que pueda seguir atajando. Bueno, Axel, y se viene ya el cierre de la temporada, pero obviamente vas a estar en el arco del domingo con Colón. ¿Con qué expectativas ahora el debut en la bombonera, con todo lo que eso significa, ¿no? Sí, pero poner una cosa sin pilares a la del superclásico. Más allá de que, bueno, ahora va a ser un partido de local, el Chicago va a ser una... Pienso estar un poco más suelto, poder tener quizás un desempeño más óptimo y quizás tomar algunas decisiones en las que el tener ya un partido encima y haber resultado en un superclásico me lo va a atorgar. Y es por eso que si tuve algunas fallas o quizás en algún momento no reaccioné como a mí me hubiese gustado, pienso que el domingo va a haber un clima súper óptimo para poder hacerlo. Además la despedida de Carlitos, ¿no? Yo decía que al margen de que algunos dicen los cambios de Gallardo, el gol que se come, lamentablemente Augusto Batalla, lamentablemente para él, ¿no? Porque es un pibe que está empezando, más después de lo que pasó anoche también. Yo digo que el partido lo termina ganando Tevez desde su jerarquía, ¿no? Me parece que fue brillante y esto debe ser un sacudón para ustedes el hecho de que si bien no es absolutamente oficial, es muy probable y todos manejan esto de que Carlitos se va para China. Sí, no hay duda que el partido del domingo, si bien el equipo había demostrado una mejoría en los últimos minutos, quien marca la diferencia y saca esa ventaja con detalles de Carlos, con un movimiento, con un pique a la espalda de los centrales, es una persona que desequilibra totalmente. Y bueno, nosotros sinceramente estamos como un montón de gente esperando que él lo piense, que él se decida, pero por nuestra parte es pedirle todos los días que se quede con nosotros porque disfrutamos mucho de él dentro y también fuera de la cancha. Y sí, lo que se va a vivir el domingo, por la despedida de Carlos, ni hablar. Pero también porque venimos de ganar un superclásico, porque estamos punteros y hay un montón de cuestiones en las que me parece que el marco del partido va a ser excepcional. Axel, antes de que saltes al Monumental, imagino que la gran mayoría de tus compañeros, los experimentados, te habrán hablado con una palabra de aliento, el entrenador. ¿Hay algo en particular de alguno, de Carlitos, qué sé yo, que te haya calado profundamente? No, me parece que todos supieron entender la situación y como en un debut, que a ellos también les habrá pasado en su momento, no sé si en un superclásico, habrán podido entender lo que me ha pasado a mí. Y quizás en esos momentos un avasallamiento en charlas y en palabras y en reuniones en mi pieza no hubiese sido lo más conveniente, sino que me dejaron que viva el momento, que estés tranquilo. Sí, obvio, hubo palabras en especial de cada uno de los referentes, los cuales me ayudaron mucho, pero tampoco fue para que se entienda un acoso constante por la presión que yo iba a tener o por lo que me tocaba jugar. Y creo que de eso se trata también, de tratar de hacerlo lo más normal posible y no ponerle por demás importancia a la situación que se iba a dar. El lunes, Axel, bueno, tuviste un ray mediático por distintas radios, distintos canales, algo lógico. Y sí. Y la mayoría, por lo menos los que yo pude ver y escuchar, te consultaron sobre esa jugada del final, sobre la salida fallida y el cabezazo de Mina. Y a todos les respondiste con mucha altura y con humor también, porque bueno, me parece que pasa por allí también. Termina siendo un error que no lo terminás pagando caro y que obviamente... Lo pagó Mina, eh, Gallardo lo limpió. Claro, claro. Y que obviamente por allí los medios capitalinos lo tuvieron en cuenta. ¿Cómo viviste vos ese momento? Sí, el lunes tuve un día bastante heavy. Cuando ya me voy a empezar a manejar mejor, ojalá tenga la misma demanda mediática en el futuro. Vos te vas a querer decir que las cosas van bien y que me está tocando jugar. Y bueno, la jugada... Sí, trato de tomármela así porque si bien fue un error que terminó saliendo bien, no sé si bien, pero... Que terminó de buena manera. Fue una jugada donde quizás las ganas de quedarme con la última pelota y de cerrar el partido yo, me jugaron una mala pasada. Lo que te dije anteriormente, de hacer un partido simple y sobrio, se ve que en esa jugada se me pasó, se me olvidó. Y bueno, tomé la determinación, estando mal parado en el arco, de salir o fuera una pelota, que considero que si estaba bien parado en el arco, en el centro del arco, hubiese podido haber llegado. Pero cuando revisó la jugada y dónde estaba parado, se me hubiese complicado mucho si estoy parado en el mismo lugar. Y esto me parece que llego parado. Bueno, y por último, atento al partido frente a Patronato de la Crema, donde hay que ganar para con cierta ilusión y perspectiva aguardar por el 2017. Sí, creo que más allá de que en los últimos partidos no se dieron los resultados que se esperaban o el rendimiento, me parece que está la posibilidad de cerrar un año bien, o por lo menos con un resultado positivo, y eso es más que importante. Siempre, siempre, siempre el último partido, o la última imagen, de cara al final es lo que te va a dar el empujón y el golpe anímico para arrancar hoy en tu torneo, para irte a vacaciones. No sé si un poco más aliviado, pero con la tranquilidad de que pudiste sacar un último resultado positivo, y creo que los chicos se tienen que proponer eso. Y aparte hoy cada partido para Atlético es trascendental, y son puntos de oro, todos, todos los puntos, no solamente con los reales directos, o con los grandes, o de local. Hoy Atlético pelea muchísimo y se juega mucho en cada punta, así que confío en que los chicos van a andar muy bien y van a poder salir de esta, junto con el apoyo de toda la gente y un montón de bancas que tienen atrás. Axel, ahora sí la última. En su momento le preguntábamos a Sara, mira el pibito este Werner, fue convocado de la Selección Juvenil. Ahora le preguntamos a Werner, el arquero de Boca, el pibito este Macaño también tiene la gran chance. Sí, es un desastre. La verdad que tenemos a Raúl y, no, es una bestia, es una bestia, Ramiro, y la verdad lo vengo diciendo desde antes que me juegue, por lo menos acá, a la gente que entra con nosotros acá en Boca, que viene bien y viene bien y que sale a tocar y, bueno, lo está confirmando ahora con la actualidad que tiene, más allá del arco de Atlético, el cual pudo agarrar en las últimas fechas, el llamado de la Selección es casualidad. Y, bueno, es un reflejo de que se viene trabajando bien en el club, un reflejo más, como es el caso de Mati y un montón de otros chicos que vienen en el arco y en otras posiciones también. Así que, me parece, y me deja tranquilo en esa parte que el club está laburando muy bien y me pone contento el presente de Ramiro, que se lo merece. Axel, querido, nada, simplemente agradecerte, como se dice, comúnmente, por ser como sos, por tu grandeza y por tu humildad, fundamentalmente. Igual conmigo todo mal, ¿eh? ¿Ah, sí, todo mal con vos? Sí, yo el sábado le pedí un 0 a 0 y mirá lo que pasó. Claro, un empate, aunque sí. ¡No! ¡Eh! ¡Estás desubicado! ¿Cómo te estás desubicando? Acá se termina la amistad. No, sí, bueno. Nosotros, aunque sea, metimos lo de anoche, entonces estamos un poquito contentos, porque estábamos muertos, Axel, estábamos muertos. Y, bueno, está bien, está bien. La verdad no lo pude ver el partido. Bueno, igual la copa la pueden ver por Fox. ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡Qué mal! Axel, querido, muchísimas gracias de todo corazón. Y, sinceramente, era todo un tema para nosotros, ¿eh? Porque sabés lo que te queremos, lo que te respetamos por sobre todas las cosas como tipo, y deseábamos realmente que te salgan las cosas de la mejor manera. Bueno, muchas gracias, Lea. Te mando un abrazo grande y sabés que siempre es un gusto hablar con usted. Gracias, bestia. Un abrazo grande y un abrazo también para el hecho. Un abrazo, Axel. Perfecto. Bueno, el señor Axel Werner. A ver, yo le decía antes de salir al aire, ¿no? Móviles en vivo con ESPN, con Fox, con TIC, que son los que conocemos seguramente con otros lugares del mundo también. Y nosotros, vía Skype, pidiéndole, tenés sus manos libres para que salga mejor la comunicación. Y siempre bien predispuesto, un muchacho realmente excepcional, Axel, como lo marcamos cada vez que tenemos la posibilidad. Bueno, el programa se nos ha ido de las manos. Sí, la verdad que sí. 14 horas, 14 minutos. Esto quedará para esta noche, ¿te parece? Sí, en el noticiero. Las entradas del partido. Ya ayer regalamos algunas. Bueno, estas quedan para el noticiero. Sí. Y va a ser lo mejor. Es una buena idea. Pero bueno, a ver, vamos a organizarnos. Vamos a jugarnos. A reorganizarnos, en realidad. Hacemos una pausa y después vemos cómo seguimos con todo lo que tenemos pendiente.